la puerta de las brujerías con ustedes el hermano Roger Muñoz una parte puerta de las brujerías con ustedes el hermano Roger Muñoz una parte la puerta principales principales generales principales y generales donde entran los espíritus malignos y en cual usted como agente que va a liberar a alguien o usted se va a hacer la autoliberación o usted va a limpiar la casa su negocio su trabajo debe aplicar son oraciones que uno debe aplicar siempre enfocado casi siempre en las cuatro o cinco puertas generales que les voy a decir a ustedes ok por eso es importante esto entonces ya como vieron lo que vieron ya vieron anteriores programas la primera puerta la segunda puerta es maldición es maldición es generacionales la segunda puerta es maldición es que usted habla que usted ya le dijo a alguien o a usted le dijeron que son puertas que son muy comunes los que no han visto los videos anteriores les recomiendo por favor después de que haga 20 programas vean los programas vean todos los programas que están ahí el uno el dos el tres vean todo en orden porque son secuencias y es importante para no tener que repetir muchas cosas bien entonces maldiciones internacionales maldiciones que nosotros hablamos habladas como diste ahí otra que es es lo que las brujerías brujerías son puertas donde el enemigo la mayoría mal enemigo entra o nos ataquen a nosotros entonces el tema de brujería es un tema muy amplio apenas voy a funcionar apenas ahora es es una una pequeña así como dice con la maldición es hablada pequeño pequeñito pero ya después vamos a ampliarla mucho más más amplio que vamos a ampliar más toda esa parte entonces las brujerías es es un tema muy amplio y el cual eh aproximadamente digamos el 95 o 98% de las personas que se le ha practicado liberación a través de este ministerio han tenido demonios por brujerías la cifra es alarmante es grande es grande la mayoría que le he hecho liberación han tenido demonios también de brujería lo que esto implica que lo que también en este video ya fueron libres usted sabe muy bien que la mayoría de ustedes ya tenían tenían fueron expulsados de usted su vida demonios de brujería o lo que ven o lo que ven en este video también en este video nunca han hecho nunca han hecho liberación eh ustedes la mayoría a ustedes tienen en su cuerpo en su mente en su alma tienen espíritus o en su casa ahí están todos ahí demonios de brujerías brujerías por eso es importante cuando hagamos liberación o autoliberación todo eso enfocarlo en esa puerta entonces la puerta de brujería es una puerta que hay que sacarlo hay que sacar eso ahí bien ahora usted como hijo de Dios como cristiano hijo de Dios a usted puede echarle brujería lo que sea esa brujería a usted no le no le entra ahora le explico algo que brujería la brujería se hacen por ejemplo hacen cualquier rezo o muñeco usted una foto que se puede lo explico le explico usted las puertas como hace la brujería la gente no explicaré como hace la brujería pero más o menos las cosas que utilizan entonces por ese algo yo tomo este lápiz este lapicero y la persona que sale de brujería le hacen palabras de maldición a este lapicero que cuando usted lo reciba usted lo reciba el demonio la brujería entre no quiere decir que el lapicero va a entrar o que el demonio está dentro del lapicero no es los demonios están al lado al cumplir la orden que se le dio con el conjuro con el hechizo que hicieron ahí entonces cuando usted recibe ese lapicero o el sujeto lo que sea el demonio entonces le entra a usted así que trabaja en la brujería normalmente trabaja en la brujería sí pero pero ahora bien cuando usted es hijo de Dios usted es cristiano usted no en santidad esa brujería usted no ese demonio en usted no puede entrar repito ese demonio en usted no puede entrar ¿por qué? porque usted está en santidad usted el señor usted lo protege usted es hijo de Dios recuerden que ya usted no pertenece al reino de las tinieblas usted pertenece al reino de la luz al reino de Jesucristo entonces ese demonio no le puede entrar a usted hay una protección espiritual en usted el demonio no puede entrar pero ahí el asunto es de que el demonio ya fue enviado la brujería fue enviada no le puede entrar a usted pero el demonio está dando vuelta al lado de usted ahí el asunto lo delicado que el demonio ya fue enviado y está dando vuelta en usted buscando una manera forma cualquier forma en que usted abra cualquier puerta o él crea la puerta un pecado un enojo cualquier cosa y que hay muchas cosas para que pueda entrar en usted entonces ahora usted si le puede entrar el demonio de brujería ¿entendieron eso? entonces usted tranquilo lo que usted debe hacer es siempre es alerta y aquí en estos programas les voy a enseñar a usted cómo hacer las oraciones esas incluso en mis páginas están y muchos de ustedes saben ya cómo hacer cómo romper esa brujería todo está porque yo todo lo sueldo todo está ahí pero usted va a aprender muchas cosas pero ese demonio ya está dando vuelta en usted ahora ven ahora que usted es cristiano el demonio no puede entrar ¿ok? pero los demonios también crean situaciones alrededor de usted pueden usar al vecino en el trabajo al jefe o al empleado o a su esposa o a su esposo crean situaciones en donde usted puede pecar puede pecar no es que usted ahora hay pecado no es que usted va a matar a alguien es pecado pero hay cosas que hay cosas que nosotros pecamos y no damos cuenta que estamos pecando entonces el demonio no entra por ejemplo si usted hay gente que ve todavía novelas por ejemplo novelas o películas de terror esas son cosas que nosotros no debemos ver ¿por qué? porque ahí hay escena en el caso de novela hay una escena de siempre de 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 infidelidad de infidelidad hay siempre escena de siempre hay enojo engaños cosas raras así ya pelea pelea sexo hay muchas cosas que nosotros no podemos ver no debemos ver y esas cosas son puertas de entrar al enemigo o hay cosas de de claro todas estas cosas incluso después la voy a ampliar mucho más las puertas que otros entran que entra el espíritu maligno entonces o incluso hay programas de burla de risa pero esa risa en donde se burlan de la otra persona entonces si usted ve su programa y usted se ríe porque hizo burla esa persona está burlada de otra persona en el programa a usted eso es pecado porque usted esa persona esa persona también fue es 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 también Cristo también murió por esa persona y se está burlando a esa persona de una criatura del señor y si usted se burla usted también se ríe de ese chiste de burla a esa persona a usted eso es pecado contra el señor el señor se ofende entonces es un puertas que entra en el enemigo entonces hay muchas cosas que la persona dice no estoy en pecado estoy en santidad sin santidad porque hay cosas que nosotros porque hoy en día muchas cosas lo ven como bueno pero es malo oye a lo malo le dicen bueno tremendo tremendo entonces son cosas que nosotros nos abren puerta a los espíritus y si el demonio de brujería fue enviado ese monote de brujería dentro dentro y lo ven a jugar ellos van ahora en lo delicado el demonio de brujería es este todo demonio viene a robar matar destruir ok es el la posición de satanás robar matar destruir Jesús vivió la vida en vida abundante por eso la clave entrega una vida de Jesucristo entonces lo delicado es que son enviados específicas esa persona usted por envidia por celo o porque o por pelea por lo que sea esa persona le envía a usted o que o ese o ese enamorado enamorado de usted y quiere que usted diga su pareja o lo que sea ya le envía específicamente con detalle ok ya hacen lo que la población demonia que hay en donde envían demonios para hacerle el mal un mal específico a esa persona por ejemplo que usted tenga usted un pelo hermoso bonito y usted va siempre coqueteado con el pelo no se que o algo así ya o un pelo o sin tres o usted se inicia de coquetear el pelo hermoso le mandan a que usted le tomen el pelo o usted el pelo se le caiga tanto hombre mujer ok entonces ya van con orden específica o usted tiene un negocio que el negocio está viendo bien el negocio entonces le mandan la orden en la brujería para que usted le destruya el negocio esa peluquería o lo que sea todos estos casos yo los he visto hermano ok yo los he tenido experiencia en esto acá entonces va con orden específica ese es el problema es el asunto de la brujería cuando de los temas de brujería van con orden específica de que usted no funciona en el sexo por ejemplo ok usted que es adulto está casado o lo que sea no funciona incluso en la economía que usted vaya en el negocio que usted no se va en su cama que usted pare con dolores van con orden específica o que usted tenga un ministerio trabaja usted usted pastor o líder en la iglesia que son los más perciben con brujería a los líderes los brujos del pueblo o de por ahí le envían a usted brujería ustedes llevan con una orden específica de que usted no avance en el ministerio entonces crean situaciones ellos para poder entrar en usted en usted en usted dentro de usted para que para que usted no avance en el ministerio ustedes amarran ellos hacen cosas que la mano las manos los pies donde usted no puede avanzar eso lo hacen hermanos esta información que usted está dando ustedes compartanla compartanla yo ojalá que que las personas que están conectadas ahora la próxima invita más gente porque necesitamos que la gente conozca esto porque un pueblo de Dios no puede andar atado un pueblo de Dios Jesús vino darnos vida vida abundante ahora nuestra responsabilidad es conocer la verdad que la verdad nos hace libre a través de su palabra y poder y poder mantener la libertad mantener la santidad todas las cosas lo que pasa es que hemos estado hoy en el mundo como repito hoy en el mundo se ha metido ha incluido la gente en muchas cosas han cogido la vida en Cristo muy religiosa o muy superficial no el Señor es santo Él es santo santo y Él también cree que nosotros estamos santos como Él es santo le dice sean santo porque soy santo y por eso nos dejó el modelo de Jesucristo ¿ok? por eso es importante poner los ojos en Jesucristo nuestro modelo en Jesucristo y seguirlo a Él nosotros nos dejó una buena enseñanza a Jesús de Nazaret y tenemos la ventaja que usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios que es el que nos guía que nos dice mira no haga estas cosas pero no haga estas cosas por aquí nos guía ese sabor interna que usted dice que lo que está haciendo está malo que el tiempo que pase usted en Facebook o lo que sea demasiado tiempo eso está malo y no tenemos que tenemos que ir y ya o de celular si no lo hacemos hay que dar problema hay que dar problema entonces las brujerías ese es el es la es lo que siempre se titula la brujería en la biblia aparece en la biblia aparece personas que saben el ocultismo todo eso el ocultismo muchas eso pero hoy en día bastante bastante están atacados por eso yo voy a comprarle todo un video un testimonio en donde en donde usted va a ver como fue que hicieron el demonio de la brujería para entrar en ese pastor ah porque le aplaco ese video lo voy a colocar enseguida ahora bien algo importante eso en brujería que fue enviado hacia usted ok pero si usted fue en el pasado o fue hizo en el pasado antes de cristiano o si no cristiano que se ha pasado muchas veces fue donde un grugo donde un grugo para las limpias en México para la buena suerte que lo que sea toda su brujería o usted va a conquistar al esposo que tiene actualmente porque ha encontrado eso o a la esposa actualmente o a la novia actualmente o a conquistar a la entre los novios o novia o lo que sea toda su brujería ok y usted intenta un demonio de brujería repito de pronto no lo hizo ahora tan cristiano pero en el pasado o si lo hizo que entonces uno de brujería está en usted está en usted entonces uno de brujería toda está en usted del pasado desde antes de cristiano lo hizo entonces uno de uno está en usted por lo que hay que sacarlos en el nombre de Jesucristo pero lo que es la cosa dedicada porque hay gente dice no quien no tiene un pecado ahora si produce un pecado pero usted en el pasado hizo muchas cosas en el pasado que abrió un pueblo comendieron al Señor no conocen el Señor de Cristo de Dios cometieron pecados y esos demonios todos están en usted a pesar que usted ya le comenzó el pecado del Señor pero eso no lo han gustado en usted hasta que usted en el nombre de la autoridad en el nombre de Jesús saca a su demonio de su vida que la falla de los cristianos muere la gente no están sacando los demonios de su vida de su casa ni de su familia ni de sus hijos ni de su esposa ni de sus negocios no están sacándolo no están mandando la palabra no están mandando la palabra y eso es lo que vamos a enseñar aquí a todos ustedes en todos estos programas en todos estos programas para la honra y por la vida de Jesucristo estamos en los finales del tiempo hermano estamos en los finales del tiempo no perdamos más el tiempo de muchas cosas de aquí de la tierra porque se va a quedar aquí a ustedes saben que ha pasado muchas cosas en el mundo muchas cosas ya esto ya eso para que se acabó ustedes deben buscar más la santidad en Jesucristo más pasa más tiempo su palabra más tiempo su palabra no cinco minutos no y tiempo de calidad cuando digo calidad es este cuando usted vale la palabra de Dios enciérrese su cuarto póngase solo aparte dedica medio tiempo medio tiempo dedica más la palabra de Dios porque hoy en día muchos están haciendo así están haciendo la palabra de Dios pero lo demás son otras actividades están cocinando trabajando y están oyendo la palabra de Dios usted está creciendo el desconocimiento ahí está bien lo puede hacer pero sin descuidar en la parte de media hora una hora dos horas solo con la palabra solo el estilo de la palabra de Dios concentrado para que el Espíritu Santo ahora sí pueda actuar de usted y revelarle la palabra de Dios pero mientras usted está ocupado oyendo está escuchando está oyendo o está trabajando el Espíritu Santo no puede actuar en usted que no va a guiar no va a hablar no va a hablar la revelación porque la palabra de Dios está revelada pero está ahí la palabra de Dios pero el mismo otro revela lo que dice ahí ¿qué? entonces es importante eso bueno eso es otro tema que voy a decir más adelante pero aprovecho para usted decir eso aprovechar eso no paramos el tiempo no paramos el tiempo traemoslo más señor busquemos la santidad perdonemos busquemos todo recuerden los libros por favor los libros los libros hay muchas herramientas que que a usted que no va a decir hay mucha información aquí pero si usted la tuviera le va a decir de gran ayuda incluso ahí conseguimos ahí nosotros le digo ahí conseguimos una una compañía grande que a los enviar gratis a los países a cualquier país el envío gratis ahí abajo aparece ahí abajo en mi video ahí abajo en la campaña aparece el enlace es una ventaja una bendición así que los animo a eso miren en el video entonces de este hombre que este hombre brujería como un pastor el pastor incluso este pastor fue libre de muchos reinos demoníacos ok bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo que usted lo que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona es altamente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ser por demoníaco hasta ustedes bendiciones ¿alguien te envió a este hombre? sí ¿cuándo fue eso grubería? hace 13 años ¿está este hombre en el ministerio? fueron varios ¿cómo? este hombre empezó a hacer mucho ruido en esta ciudad mucho mucho ruido estaba ganando gente estaba alcanzando gente y un brujo de aquí de la ciudad me envió y varios se unieron para que no continuara queríamos terminar con él pero no podemos no podemos y como no podíamos por fuera lo inducimos a que él buscara y empezara a leer todo lo que es la mente control mental mensajes subliminales queríamos trabajar hasta terminar con él pero él empezó a buscar nuevamente a Dios y no se dejó engañar era muy cuidadoso lo que leía no puedo terminar con él hay muchos que lo envidian y me han enviado para que yo lo confunda y lo destruía en conclusión es de que este hombre está dando muchas almas y los brujos allá se unieron para para acabar este hombre y te enviaron ahí correcto sí y por poco lo logro por poco lo logro pero su esposa su esposa intercedió y oró por este hombre su madre también oró estas mujeres son poderosas ok que clase de brujería le hicieron a estos le hicieron para que ustedes fueran llegados ahí lo brujo que hicieron lo metimos en un triángulo en un círculo con un triángulo para terminar con él con su familia y con su congregación y entrábamos a su casa inclusive él me vio en una ocasión él me vio en un sueño él batalla y piensa que fue un sueño pero muchas veces me vieron también su esposa me vio pero les hago creer que fue sueños que son imaginaciones suyas ok el tiempo se acabó no recuerdo tu cosa de ahí para acá todo y te marchas de ahí para siempre en el nombre de jesucristo te vas para dentro del abismo en el nombre de jesús nunca vuelves de hombre y tienes demonio en tu reino también todo enseguida en el nombre de jesús yo en el nombre de jesús cancelo la orden que le dieron que le dijeron los brujos los conjuros los rezos los cancelo en el nombre de jesucristo tu hombre queda libre fuera de ahí para siempre para siempre para siempre pero libre pastor diga soy de jesucristo soy en el nombre de jesucristo hermano tremendo no tremendo hermano tremendo y aprovecho este video para decirles a la gente que ve este video y explique usted una cosa pastor a muchos muchos pastores si no la mayoría a la mayoría de los pastores están atacando brujerías y no están ni preparados ni creen en la brujería hermano están todos en brujería están todos demonios de brujería hermano se unen pero a veces no preparan al pastor a defenderse eso a como romper todas esas cosas no creo hermano a veces somos atacados sin saber por como de que manera cubrirnos o protegernos así es bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede así que usted puede venir a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea que usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao continuamos con este con la segunda parte lo que es la la oración perdona la interrupción que hubo sabemos que el enemigo no está contento con esto de hecho cuando uno está en esto de liberación o va a comenzar en liberación el enemigo va a atacar por todos lados en el esposo con la esposa en el trabajo en los negocios atacar por todos lados ya pero recuerde en Cristo Jesús tenemos la victoria hay que perseverar y para todos aquí dando charlas aquí cursos aquí para equiparlos ustedes para que sean en victoria en Jesucristo ya así que es lo que pasó ahora se fue se apagó la computadora nunca había pasado esto así de reinice pero se pasó tocó pero seguimos ahí seguimos ahí aunque el enemigo se levante eso lo que son eso lo que tú empiezan y caen aunque un esto se levante contra nosotros huyen en el nombre de Jesucristo así que seguimos para adelante en batalla esto aquí no para nadie amén porque el que espera la batalla por nosotros se llama Jesús de Nazaret amén así que comenzamos ahí el enemigo puede ser lo que sea seguimos otra vez así que por favor cierren los ojos ahí de nuevo por favor vamos a comenzar a continuar a continuar cerren los ojos por favor sentadito de nuevo ahí vamos a la palabra de Padre mi Dios seguimos esta segunda parte dios seamos enemigos si nos ha puesto a interrumpir estas comunicaciones pero estamos en tu presencia de Jesús y seguimos perseverando en ti Jesús el rey como siempre señor tuve que hacer la obra tuve que hacer la obra de Jesucristo Santo Dios para glorificar siempre a Jesucristo puse el patrón y gloria señor mi rey no permite que la comunicación se dañe por ningún motivo señor nada Dios mío cubrimos con las comunicaciones cubrimos con la sangre de Jesucristo todas las comunicaciones mi computadora donde están mis hermanos escuchándonos viéndonos nos cubrimos con la sangre de Jesucristo mi rey y si una vez más glorificado en tu nombre Jesucristo amén hermano entonces cierran los ojos por favor cierran los ojos comenzamos continuamos el nombre de Jesucristo le sigo hablando todo el mono que está en estas personas ahí demonios usted no tiene ningún derecho legal sobre estos hijos de hoy ya esta persona pasaron de la oscuridad reino de usted reino de la tiniebla al reino de Jesucristo al reino de Jesucristo esta persona ha sido redimida rescatada por la sangre de Jesús estos son cristianos hijos de Dios y usted lo sabe usted lo sabe muy bien le hablo en el nombre de Jesús a todos los que están dentro de los más altos rangos incluido brujería usted no puede casar en estos hijos de Dios ni en ellos ni en su negocio ni en su hogar en ninguna forma por lo tanto en el nombre de Jesús recojan todo empaquen todo meten todo su mochila su maleta y se marchan de ahí en el nombre de Jesús los expulsó fuera de todos fuera 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 de todos en el nombre de Jesucristo fuera de todos no se cae ningún demonio ahí no tiene ningún derecho legal sobre estos hijos de Dios usted estaba antes porque esta persona estaba en pecado practicando pecado fue esta persona que confesó los pecados al Señor y se lo perdonó así que la causa por el cual que estaban ahí fue quitada así que ustedes no pueden quedarse en el nombre de Jesús los expulsó inmediatamente incluimos una maldiciones generacionales maldiciones por palabras hechas es algo que maldiciones ya fueron quitadas ustedes saben bien que Jesús hizo maldición en la cruz porque escrito está maldito ese que el colgado de un madero Jesús hizo maldísimo ya todas las maldiciones en su cuerpo tanto la mía la humanidad y lo que también tú es en tu video así que el nombre de Jesús se van de ahí para siempre por ahí por ahí fuera fuera incluida la brujería de una brujería ustedes fueron enviados a esta persona se les acaba a esta persona de una brujería proyectos a órdenes en el nombre de Jesús las anuló las canceló en el nombre de Jesús todas todas las canceló a destruir en el nombre de Jesús así que brujería los expulsó de ahí en el nombre de Jesús el trabajo de ustedes esta persona se acabó se acabó eso con menos en el nombre de Jesús desocúpenlos fuera de todos fuera de ahí todos en el nombre de Jesús fuera de ahí todos en el nombre de Jesús canceló en el nombre de Jesús todos los conjuros las brujerías rezos para de maldición amarres decretos todo lo que hayan hecho ahí todo lo canceló destruyó en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús mandó las espadas que la palabra de Dios donde está esos muñecos fotos enterrados ahí en el nombre de Jesús le sacó todas las agujas que le colocaron en su cabeza en su espalda en sus manos en sus piernas en sus brazos en su corazón en su estómago en sus partes íntimas en todo su cuerpo le sacó todas las agujas en el nombre de Jesús todas las sacó todas en el nombre de Jesús no se quedan ni una aguja ahí en el nombre de Jesús y canceló todos los rezos con furos que hicieron ahí en el nombre de Jesús todos los canceló en el nombre de Jesús todo todos los amarres que le colocaron la persona que no avanzara en sus brazos en sus piernas en su negocio en su cuerpo todos todos armando la espada y corto sus amarras en el nombre de Jesús esas cadenas que colocaron ahí en el nombre de Jesús lo hace corto en el nombre de Jesús toda 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 corto en el nombre de Jesús toda 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 la brujería que me hicieron las personas con las comidas bebidas con ropa con roper cosas personales de ellos con su nombre todo eso conjuro que hicieron ahí en el nombre de Jesús los canceló todos los canceló en el nombre de Jesucristo brujerías el trabajo de ustedes se acabó en esta familia y ahora en el nombre de Jesús los envío ahora fuera estas personas y los envío para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús fuera de todos fuera fuera hay todos en el nombre de Jesucristo fuera incluimos los pactos y tantas porque hicieron alguien hizo pacto contra las personas esos pactos que han ya anulado por el poder la sangre de Jesús Jesús hizo un pacto de sangre con su cuerpo y sangre sangre santa hizo un pacto por el pacto de Jesús poderoso y en otros pactos anteriores presentó futuro así que esta persona quedan libres ahora en unos pactos fuera en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí no se canso de mundo ahí nada desocupelo y el nombre de Jesús desocupelo 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 todos desocupelo todos ahí no se que en un título de muerto y todo lo que me crea también se van el nombre de aquí para siempre salen todo en el nombre de Jesús sea para atrás en el nombre de Jesús para atrás cancelo en el nombre de Jesús todas las órdenes que Satanás le haya enviado a estos siervos de Dios a estos cristianos todos los monos asignados a que parte de Satanás o de personas o brujos esas órdenes en el nombre de Jesús las cancelo las cancelo contra ellos o contra mí las cancelo en el nombre de Jesús todas las cancelo Satanás está derrotado no tiene ningún poder nada así que demorio que fueron asignados ustedes los expulsos de ellos y me atrapen el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí no se queden solo demorio en esta persona ni en su casa no tiene ningún derecho obligado a ustedes ya desocupenlos fuera en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús fuera la sangre de Jesús fue suficiente fuera miedo miedo fuera en el nombre de Jesús miedo cada demonio sale con su reino en el nombre de Jesús sale miedo con pánico con intimidación fuera en el nombre de Jesús fuera tanza rechazo en el nombre de Jesús fuera rechazo fuera rechazo no se canso en esta persona ni dinero que por ejemplo los pecados de ellos ni por maldiciones generacionales ni por burguería ni por pacto estas personas han sido justificadas esta persona Jesús la lavó con la sangre de Jesucristo y entre el Padre son personas santas justas el Señor la santificó ya usted no puede quedarse en estos hijos de Dios usted no se ve en la palabra de Dios aunque usted quiera quedarse ahí no se pueden quedar porque la palabra lo prohíbe usted no se ve en la palabra de Dios por lo tanto en el nombre de Jesús les ocupe a todos de ellos en el nombre de Jesús fuera de paz siempre fuera ahí también se va rechazo ahí en el nombre de Jesús fracaso ahí se va rechazo te va de ahí en el nombre de Jesús rechazo fuera rechazo en el nombre de Jesús fuera rechazo fuera rechazo ahí en el nombre de Jesús fuera todo el mundo que trabaja por accidentes traumas divorcio aborto lo que sea se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús o de personas muertas alguien se murió un familiar de ellos se murió un amigo o hijo se murió muy querido por otras personas de bueno que pasaron a estas personas también se van de ahí en el nombre de Jesús de buena muerte te vas de ahí en el nombre de Jesús con tu enfermedades enseguida ahí fuera ahí en el nombre de Jesús fuera de a estos hijos fuera de ahí no se queda en un solo espíritu maligno en estos hijos no tiene ningún hecho legal en el nombre de Jesús los arranco de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús de su cabeza los arranco en su cabeza en el nombre de Jesús fuera de ahí de su pensamiento de sus ojos de su nariz de su oído los arranco en el nombre de Jesús fuera de ahí para de su boca de su garganta de su cabeza fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús de su espalda fuera de ahí los arranco de su espalda para siempre el nombre fuera de su espalda fuera cansancio pesadez fuera alguien el nombre de Jesús todo saben de ahí de su corazón de su pecho fuera ahí en el nombre de Jesús amargura tristeza deseo fuera ahí en el nombre de Jesús todo de su estómago fuera ahí y brujería lo que sea salen de ahí en el nombre de su parte íntima fuera ahí el nombre de jesús de sus manos brazos piernas pies uñas fuera de ahí para siempre que el nombre de jesús los arrancó de ahí mandó a las espadas donde están ustedes demonios arrancó ayer todos arrancó y los expulsos y los vio para adentro abismo a ustedes con su reino con su enfermedad es todo en el nombre de jesús pánico fuera para siempre de ahí en el nombre de jesús estas personas son libres ahora en el nombre de jesús no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de dios cristo es su reina la sangre de jesucristo los lavó a ellos pero le quitó los pecados fueron lavados a ellos jesús pagó el peso que yo le correspondía todo el castigo otra persona me decían que yo me decía jesús lo llevó en su cuerpo a eso lo golpearon lo humillaron son de todo jesús su sangre la derramó y murió en la cruz del calvario por supuesto que el tercer día resultó dentro de los muertos y la sentado a la vista está sentada dentro de los padres y el rey de reyes señor señores y el otro a su iglesia nos llevó pobre autoridad para que serpientes y escorpiones y sobre todo el poder enemigo así que todo y bueno no tiene nada que hacer ahí jesús te lo derrotó jesús lo adiós lo vivió lo justificó así que todos en el nombre de jesús los átomos en cada uno lo envió fuera para siempre que el nombre de jesús hay para siempre fuera hay en el nombre de jesús fuera en el dolor de flor fuera salen todos ahí mediante en el nombre de jesús fuera también sea dolor de dolor tan de base en el nombre de jesús todo todo fracaso todo en el nombre de jesús enfermedad también te va de ello en el nombre de jesús enfermedad suerte en las finanzas en el nombre de jesús suerte en la finanza está personal se va a escasez ruina se va de ahí en el nombre de jesús salen todo lo que hay en tu vídeo todo lo que está ubicado hoy se va de ahí inmediatamente en el nombre de jesús de ellos de su casa salen de para siempre de su familia el negocio salen ahí para siempre en el nombre de jesús todos salen por dos pesos por vómito pone que la persona de ahí para siempre que el nombre de jesús no tienen nada que hacer en estos hijos de dios no tienen nada que hacer ustedes hay nada no tiene ningún poder ustedes ahora ni derecho legal y una autoridad en el nombre de jesús fuera siempre de ahí en tu nombre de jesús mi dios todo su nombre fue esta persona en tu nombre de jesús todo lo que está ahí señor de monos a esta persona para siempre señor los hijos tuyos mi dios y sólo fueron multiplicado a presión de sangre señor y no puede permitir que ven demonios ahí señor y produjando dios tú eres que equilibrar el señor sigue a la persona liberándolas y en esta persona señor con tu poder con tu sabiduría y con tu gozo con tu vino propio con tus frutos señor a estas personas que están ahí señor a tu señora de carros libre hermanos son libres en el nombre de jesús son libres en el nombre de jesús son libres en el nombre poderoso de jesús son libre libre reciban ahora ustedes la llenura del espíritu santo de dios de un recién todos ustedes ahora la llenura del espíritu santo de dios yo te signores los bendigo todos ustedes en el nombre de jesús las puertas ustedes son abiertas en el nombre de jesús rito ustedes van a recibir más unción ahora para llevar la palabra de dios para liberar a la otra persona para que usted aprenda más sobre liberación y puedan liberar a más familiares amigos en la iglesia dios lo uso grandemente en el nombre de jesús padre mi dios a esta persona dedicado a otra persona a esta persona que está en tu vida bajo bendición que tu poder que tu amor señor este en cada uno de ellos de ellos me dios gracias a jesús mi rey hasta la cara libre el señor en tu nombre de jesús por tu sangre para que el caballo mi dios en el nombre de jesús mi dios gracias jesús mi dios amén y amén está bien hermano en el nombre de jesús están libres ya puedan los dos hermanos ya puedan los ojos gracias a este otro libro a muchos de ustedes fueron libres hermanos muy bien pro libre y aquí más además sobre liberación para ustedes para la arena y encuentra en la solución ahí para que ayudarlo nosotros que comparta que si no pasó con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas dios me lo bendiga en el nombre poderoso de jesucristo bye